Live número 9 de Miami Music Records Volvimos al rancho del Mota Donde grabamos el 7 y que estaba encantado y no lo sacaban Vamos a grabar canciones y corridos otra vez HLM Cop Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón ¿Estás oyendo? Hay que mandarle un mensaje rapidito Antes de que le conteste al otro ¿Qué sé? La música es vivo para usted Chullurías en su división arteña La idea Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Rapidito el mensaje Antes de que le conteste al otro Lo dije eso en el medio Qué vergüenza